Restaurante El Dorado de Salou, situado en el mismo paseo marítimo, es una gran oportunidad de negocio junto al mar. Con más de 290 metros cuadrados, el restaurante está a pleno rendimiento con altos índices de facturación. Dispone de un amplio salón comedor para más de 80 comensales, una magnífica terraza con vistas al mar, una zona de cafetería decorada de manera acogedora y zona infantil para los más pequeños. El bar dispone de una barra de 10 metros cuadrados y modernos y funcionales lavabos. Su amplia cocina está dividida en dos zonas. La de calor está equipada con una gran plancha y maquinaria profesional que facilita el trabajo al chef y su equipo. Y la fría es muy accesible y está equipada con frigoríficos, encimera, zona de lavado y preparación. El almacén, de gran capacidad, tiene salida individual que facilita la recepción de mercancías. El Dorado dispone de excelentes profesionales, expertos en la cocina mediterránea y con una gran capacidad de desarrollo, siendo opcional su continuidad. Como atractivo cultural español, el restaurante ofrece durante las cenas un genuino espectáculo de flamenco. Restaurante El Dorado de Solou, un negocio de ensueño, una oportunidad de inversión única. Endesa Profilajar 12ありentes profesionales, actividades anunите edif Ísizing 12